Ahí arriba parece que hay algo. Vale, a ver, necesito encontrar el globo. Sube. Vale, voy a quitar este punto. 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 No. 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 lo mejor el cartógrafo no tiene globo en este caso aunque no lo creo todos lo tenían y ahí veo algo también es que sin el mapa todavía podría pues todavía podría estar por ahí quiero el mapa antes de nada ahí lo veo lo acabo de ver está ahí arriba y ahora a ver cómo se llega hasta ahí veo un puente y hay otro puente y aquí otro va va vale ya veo por donde se va ya veo ah pero hasta allí cómo se llega desde arriba o desde aquí llega me parece que sí que llega desde aquí ah ¡Suscríbete! 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 A ver... y ahora... ¡Suscríbete! A ver... Yo creo que podía haber subido... por... por la montaña... por ahí... Creo que lo estoy haciendo más difícil... Pero bueno... Globo de cartógrafo, ya estamos aquí... Ha sido un viaje muy largo... Aquí soy planeadora... Parece que la voz le tiembla un... Le tiembla un poco... ¡Ah! Te doy la bienvenida... a Jacoa... El Mar Negro... Le pregunto si se encuentra bien... Más que bien... Estoy maravillosamente... Puedo comprar un mapa... Para eso he venido... El mapa de las tierras baldías... Y... Como siempre... Le voy a preguntar... Que... Que hay digno de ver... Encontrarás refugio en la estación 7 hermanas... Eso sí... No sé si yo... No sé yo si encontrarás alguna hermana... Y mucho menos a 7... Mira hacia arriba con gesto pensativo... ¡Ah! La cueva del gusano luminescente... Es un lugar mágico... A ver si sacas un ratito para ir a verla... Es rara de narices... Te va a encantar... También tenemos la meseta cristalina... Que tiene algo muy especial... Aunque en mi caso... No pude llevar mi globo hasta allí... No se lleva bien con la electricidad... ¿Sabes? Pero todo eso ya lo hemos visto... A ver... ¿Qué tenemos en esta región? Aquí hay algo... Aquí esto... Esta es la nave... Que creo que dicen que estaba a punto de caerse... Por el precipicio... Hay muchas cosas aquí... Y aquí parece que hay algo... No tiene sentido que yo esté aquí... Se supone que yo estoy aquí... Y que el globo del cartógrafo está ahí... Pero no... El globo está aquí al lado mía... Han puesto mal el globo... En el mapa... El globo va aquí... Vale... A ver... ¿Qué tenemos? Es que aquí hay cosas... A ver... ¿Cómo podemos llegar hasta allí? A ver... ¿Cómo podemos llegar hasta allí? Parece que hay que subir... Sí... Creo que hay que subir... Por esas rocas... No hay ningún puente... Ni nada que lleve hasta allí... Pues nada... Exacto... Quizá haya que saltar desde aquí... Hasta ahí... Pfff, está lejos. Pfff, está lejos. No va a llegar, voy a esperar que descanse. Pfff, está lejos. No llega. 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 No sé, no va a llegar. No sé, no sé. Uff, pues no puedo llegar hasta allí. Vale, a ver, por este lado. No sé, no sé. No sé, no sé. Ah, punta de pie, vale. Yo creo que ya está. Y ahora para que no haya nada tampoco aquí. No sé. No sé, no sé. Vale, parece que arriba hay algo. Nada, un poste ya está. Y al otro, otro poste. A ver, desde aquí puedo ir por el puente... Hasta aquella ciudad. Y allí tiene que haber alguien. Y en la otra de aquí... Parece igual. Esa va a estar vacía. La que tenemos enfrente. Que parece igual que la que acabamos de pasar. Pero... Aquella de allí tiene pinta de que sí hay gente. No sé. No sé. No sé. No sé. Ahí está. Encantarar a casa. Simplemente. A ver, ¿tú quién eres? Fabricante de barcos Jake Saludos, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Me gustaría comerciar contigo A ver, ¿qué tienes tú? Propulsor de aeromoto Nido de águila, 150 Yo el que tengo ahora son de 250 Me parece que era No me acuerdo cuánto me costó Bueno, espera Ah, no puedo vender Bueno, sé que el que tengo ahora es más caro ¿Qué es este sitio? Es una antigua ruina icárica La descubrimos hace unos años y llevamos desde entonces intentando resucitarla ¿A qué mola? Tras conseguir activar las torres pajareras Me pasé mucho tiempo intentando descubrir cómo tener y manipular esos grandes huesos que se encuentran a lo largo y ancho de las calizas El asunto es cómo nos movemos por las rocas y cómo nos desplazamos Si tienes un aeromoto, tengo piezas interesantes a la venta Si ves a Umi por ahí, dale saludos de mi parte Da gusto ver a más gente por aquí arriba No, 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 no A ver, desde aquí arriba qué Lo único que podría ir Es aquí Bueno, ahí está la nave gigante Un trozo De lo que parece una nave Que es este que está aquí Pero ahí parece que hay algo Ah, bueno, esa es la ciudad Y aquí parece que hay algo Pero parece que está abajo, ¿no? No, esa es la nave Que vemos de enfrente Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esto? Esa ciudad ¿Y entonces esto qué? Es la nave que vemos al fondo Pero bueno, para llegar hasta allí No se puede hacer desde donde estoy Lo único que puedo hacer es intentar llegar Desde aquí No se puede hacer 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 Lo único que aparece No se puede hacer ¡Suscríbete! Vale, voy a saltar desde aquí, o mejor, desde un sitio más alto. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ha atravesado esto! Este juego cada vez hace cosas más raras. Vale, saltar desde aquí hasta ahí y luego intentar subir por el puente. ¡Suscríbete! ¡Llegaré directamente! Creo que es lo mejor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No creo que llegue. No, no va a llegar. Y entonces, ¿cómo llevo hasta allí? A ver... Si, esto es una tontería. No sé si se quedará de pie arriba del todo. ¿Qué no llega? Por poco, pero no llega. No. 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 No hay nada. Por los lados. No. 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 Ah no se va a poner de pie. Ay, sí. Justo. ¡No! No, así no. Seguro que hay una manera más fácil de hacer esto. ¡No! ¡No te caiga! ¡No! ¡No te caiga! Vale, a ver. Seguro que hay una manera más fácil. Ya verás como hay un caminito o una tontería. O saltando desde allí, no sé. Pantalones nido de águilas. Los zapatos con separación entre los dedos reducen la posibilidad de pisar en falso a grandes alturas. Gracias a la adherencia de la suela, explorar a pie es más sencillo. Y no hay nada más. Pues ya está. Tanto rollo para unos pantalones. Bueno, no sé si habrá algo al otro lado. No sube. No se va a subir. No sube. No sube. Todo eso va a subir. No sube. No sube. No sube. No sube. Pues nada, ahí se queda Lo siguiente sería llegar hasta aquí No, no, llegar hasta aquí Vale, voy a quitar a este Es aquella nave que vemos al fondo No, 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 no No, 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 no Y aquí parece que hay algo No, 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 no No, 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 no Vaya, tendré que llegar hasta arriba No sé si desde dentro habrá que ir escalando Hubo de Kemble Bueno, al menos tenemos un lugar donde viajar rápidamente Porque hasta ahora Excepto... Mira dónde se quedó la moto Excepto el globo No teníamos nada Alpinista Zaina Saludos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo ¿Quién me está saludando? Ese saludo a grito pelado Casi me pega un susto de muerte Al girarme para ver quién ha sido Tan solo veo oscuridad Sí, es que no sé dónde está Aquí arriba Ahora veo una figura saludándome entre las sombras Pues yo no la veo ¿Dónde está? Aquí es impresionante Planeadora ¿Estás celosa? ¿De qué? De mí De estar aquí arriba Por tener la habilidad necesaria para subir hasta aquí Seguro que una retaquilla como tú No será capaz de subir hasta aquí Que no, ya verás Por un lado Me parece una forma un tanto agresiva De iniciar conversa Una conversación con una desconocida Por otro lado Hay algo en esta frase que me hace en ella Retaquilla La retaca de Seibol La retaquilla de Seibol Un grano de arena arrastrado por la brisa Levanto la cabeza para observar su silueta Y no la veo todavía No sé dónde está Acepto el desafío Yo creo que no la deberíamos ver No creo que se vea La veremos cuando lleguemos arriba Bueno, la misión es Debería subir a ver quién está ahí arriba No creo que se vea Eh, no sé Lo voy a hacer Que mata No No tenía que haber hecho De esa manera Seguro que no Y eso que no tengo ni idea De para qué sirven los huevos Vale, lo siguiente será Llegar hasta aquí arriba No hanya No 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 ¡Gracias! Vale, y ahora a ver dónde nos lleva el ascensor este. Y ahora por esa puerta. Mira, ese es el que me ha retado. Y no sé si la misión se cumple aquí. Ahí está. Me acerco a la figura con el pecho hendido de orgullo y un cierto baboneo. Me lo he ganado, tras lo que acabo de hacer. Da igual que esté un poco sudada, puesto que no va a poder verlo, así que todo bien. ¿Qué me decías? Aunque me esperaba más hostilidad, me responde riéndose. Buen trabajo, me has impresionado. Y no me cuesta nada comerme mis propias palabras cuando me demuestran que me equivoco. Toma. Emblema de alpinistas. Creo que este es el segundo, ¿no? Te lo ha ganado, planeadora. Solo un alpinista como tú podría afrontar un desafío como este. Este montículo es una escalada muy exigente, así que deberías estar orgullosa de lo que has hecho. Lo retiro todo. No eres una retaquilla, eres una gigante. Lo acepto. Eh, a ver... Emblemas. Sí, segundo emblema de... De alpinista. Pero ya tengo dos... Ah, pero esto ya... No se gastan. Yo creía que cuando creabas la máscara... Se gastaban los emblemas, pero no. Vale, pero aquí arriba tiene que haber algo más. Sí, pero aquí hay algo más. Sí, pero aquí hay algo más. Sí, pero aquí hay algo más. Vale, a ver qué hay por aquí. Si hay algo, claro. Lo siguiente que debería ir es aquí. Y ya está. A no ser que quiera ir aquí, que puede que haya algo. Y ya la vemos desde aquí. Es esa nave la que tengo que ir ahora. Y como está en el suelo, pues puedo saltar desde aquí y después ir en la moto. Parece que no hay nada más. No sé si la moto va a llegar hasta aquí. Está demasiado lejos. Voy a llegar yo antes que la moto. No se mueve. Y si le doy aquí, viajar directamente al cubo. Aquí está la moto. Pues ya está. A ver cómo entramos aquí. Por aquí. Ahí hay un huevo. Y ahí parece que no hay nada. Senda de roguel. Chata rama. Chata rama. Chata rama. Chata rama. A ver. Eso de ahí activa un lanzador. Y este activa otro. Y ese seguro que activa el otro lanzador de allí. Y ahí hay una fuente de energía. Hay otra aquí. Vale, tenemos dos. Y esa es otra. Esa que está ahí lo que activa es ese cubo. Es el... Bueno, el cubo, sí. Y creo que lo que tenemos que hacer es activar esa puerta que está al fondo. Vale, a ver. Para llegar a la fuente de energía esta que está aquí. ¡Gracias! 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 Debería saltar por este, llegar hasta allí y saltar por ese. Me voy a llevar este, que creo que hay que usarlo. Ah, ¿dónde ha ido? No, mal. No, mal. No, mal. No, mal. Aquí hay una escalera. Entonces no necesito activar esto, a no ser que quiera llevar alguna fuente de energía hasta allí arriba. No. 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 Vale, creo que voy a necesitar saltar desde aquí. Pero claro. ¿Cómo lo hago? No llego. Y esto no lo puedo subir por las escaleras. No. Vale. Este lo coloco aquí. A ver si esto funciona. Muchas gracias. Grande sal regulations. Mira es nuestra clima y atrama con nosotros. Cibre CDER솔. ¿Qué es esto? Ahora este lo pongo aquí Y este que ya no me hace falta Lo pongo aquí A ver si está sincronizado Porque si no Eso es Vale, la idea es llegar hasta allí Que creo que sí, que no hay problema Ya de paso me llevo esto Y esto Vale, ahora Vale, vale, vale Ahora quito el que está aquí Bueno, pero quiero pararlo Espera, yo creo que lo tengo que parar Ahí justo donde está ahora No, no te muevas Ahí Ay, no sé si lo he hecho mal Vale, este lo dejo aquí Y me llevo cualquiera de los dos Este, por ejemplo, lo coloco aquí Y ahora puedo subir por las escaleras Vale, a ver si lo he hecho bien Lo cogí en el aire Ahora esto va aquí y abre la puerta Y ya estoy Vale Tienes mensajes sin leer El mensaje este es el Quinto mensaje Enciendo el terminal Y empiezo a menear la pierna nerviosa De comunicación a larga distancia Siguen afectados por la perpetua La oficial Elise desea destacar La importancia de blindar los reactores A dicha interferencia ¿Das permiso? Permiso concedido, Sarin Sarin, quiero que sigas Con el relé de comunicaciones A ver si consigues sacarle algo Sin que te eche Te eche Sí, capitán Bueno, en ese caso También podemos activar Los terraformadores, ¿no? Deacon, como no dejes de dar Por saco con los terraformadores Deja la frase inconclusa Pero sigue hablando Antes de terminar Lo que supongo que sería Una mortaz Amenaza mortaz De no haber sido por tu bocaza Aún estaríamos en órbita Negociando el aterrizaje Con este planeta perdido De la mano de Dios Ni siquiera tiene aire respirable Y pues más motivo Para iniciar la terraformación Diría yo ¿A dónde quieres llegar, capitán? Deacon, escúchame bien No podemos El aterrizaje Ha sido un infierno Para estos chismes Y no podemos reparar Su blindaje antirradiación Ahora mismo Si activamos esos chismes Estarán 100 años Expulsando radiación A la atmósfera En años terrestres Te lo estoy diciendo No es una opción No tenemos por qué hacerlo Para nosotros Es que ya se ve venir Lo que ha pasado Se han estrellado Las naves En este planeta Por alguna razón Alguna interferencia Ha estrellado Todas las naves Y al final Logramos activar La terraformación De este planeta Y la gente Que vive aquí Son los descendientes De los supervivientes De esas naves Vale Este es el quinto Mensaje Yo creo A ver ¿Dónde está la ballena? Yo creo Que tiene que haber Ahora Cinco Cerrojos Abiertos Donde estaba La aeromoto Y donde estaba El traje A ver La ballena ¿Dónde era esto? A ver Ya no me acuerdo Dónde era No sé Si era en este nivel O en el nivel inferior Eh no Me parece que Esta es una sala cerrada Si Esto está cerrado No sé No, va a ser arriba entonces La sala va a ser arriba allí No sube Creo que es aquí Mira, se me hubiera olvidado coger esta chatarra Sí, exacto, falta una Falta una nave Era eso Y la nave seguro Que va a estar aquí En esta zona que todavía no he ido Pues voy a ir ¿Cuál es el sitio más cercano? Aquí el corazón del átomo ¿Cuál es el sitio más cercano? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué largo! Ya estamos cerca y eso que esta aeromoto es más rápida que la primera que se ha ocurrido que se ha ocurrido Gracias por ver el video.